Para mí está muy claro que el proyecto que levantó aspiraciones y expectativas en la sociedad venezolana fue truncado en el 2005 y en el 2006 y desviado hacia un proyecto que nadie había pedido. Y ese proyecto ha demostrado que fracasó. O sea, si hay algo, creo que es indudable, es que en los últimos tres años los indicadores sociales, económicos, políticos, todo, la pobreza, el desabastecimiento, la inflación, las tasas de homicidio, todo, todo, te revela que es un proyecto fallido para la sociedad venezolana.